de la Defensoría de Derechos Auditorio, hoy nos acompaña el maestro Juan Rodríguez Ramos, visitador general de la Defensoría de Derechos Humanos, el licenciado Juan Adán Ojeda Alcalá, auxiliar del visitador, y el licenciado José Juan Julián Santiago, yo lo estuve llamando Juan José, él es director de políticas públicas de la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Temas importantes que hemos estado abordando el día de hoy con nuestros invitados. Y bueno, el tema de los municipios, un tema que no puede quedar atrás, es de todos sabidos que muchos de estos municipios se manejan por los sistemas normativos, los sistemas de usos y costumbres. Hay quienes opinan que dentro de este sistema se cometen más violaciones a los derechos humanos, a pesar de que algunos los ponen como ejemplo para administrar la vida política de estas comunidades, es bien cierto que hay excesos, hay abusos también durante el ejercicio del poder en estas comunidades, licenciado. Sí, como no, este, el mayor número de quejas que recibimos se relacionan con municipios, con comunidades. Sin embargo, existe una complejidad en el momento de analizar cada caso. Nosotros, si hacemos un poco de historia en esta, en lo que fue la Comisión Estatal de Derecho Humanos, sino de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, teníamos experiencias que ahora las valoramos y vemos cómo ha evolucionado o cómo se han difundido los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Apenas el día 16 se aprobó por la Organización de Estados Americanos la Convención Americana de los Derechos de las Poblaciones Indígenas. Entonces, hay sistemas, sistemas normativos internos que muchas veces nosotros caemos en la falacia de pensar que estas comunidades son retrasadas, que estas comunidades no conocen, que estas comunidades, este, no, no tienen la capacidad de resolver sus problemas por sí mismos. Entonces, ahora nosotros en la Defensoría enfrentamos esta situación y nosotros estamos viendo y analizando la forma de darle valor, valor, este, importante a esta forma de organización comunitaria. Otros le dicen sistemas normativos internos o lo que conocemos clásicamente como usos y costumbres. Sin embargo, también debemos advertir que no porque se tenga un sistema normativo interno, no porque haya un uso y costumbre, no se vulneran derechos humanos en las comunidades, de luego que también se vulneran. Y los mismos tratados internacionales nos dan esta pauta, pues, que sí nosotros debemos tomar en cuenta esto, pero estos usos y costumbres, estos sistemas normativos internos también deben estar acorde a los derechos humanos en el ámbito internacional. Entonces, nosotros encontramos, este, en estas valoraciones que alguna conducta que para nosotros es violatoria de derechos humanos, hemos visto que para la comunidad no lo es. Entonces, le hemos reconocido como tal este valor. Ah, bueno, pero también ha habido conductas que nosotros también consideramos que, aun cuando se tenga un sistema normativo interno, consideramos que sí afecta gravemente sus derechos humanos. Un ejemplo muy claro es cuando una persona es sancionada con cantidades muy fuertes de dinero como pago de una multa. Entonces, si es un sistema normativo interno. O incluso con cárcel. O incluso con cárceles prolongadas, ¿no? De ocho, diez, quince, veinte días. Cuando, cuando también se trata que si bien son sistemas normativos interno, también hay personas que pueden tener un interés particular dentro de la comunidad y ya no es el interés de la colectividad, sino se escuda en un interés de la colectividad para aplicar un acto arbitrario, un acto también. Entonces, sí, en este tema de comunidades indígenas, de municipios, creo que estamos en una transición muy importante y también nosotros tenemos la obligación y tenemos el reto también de cómo compaginar estos sistemas normativos. ¿Por qué? Porque también corremos el riesgo, nosotros como defensores de derechos humanos, corremos el riesgo de vulnerar un derecho de una comunidad indígena. Se me hace muy complicado este tema, digo, se encuentran prácticamente dos trenes de frente, ¿no? De comunidades y un organismo defensor de derechos humanos cuando muchas ocasiones se anteponen intereses muy particulares, ¿cómo detectar precisamente y cómo hacer diferencia de situaciones como esta? Sí, y creo que el maestro Juan ha sido muy claro y preciso en este tema. De entrada, tenemos que reconocer que Oaxaca es un estado con una diversidad cultural que está sustentada precisamente en sus pueblos indígenas. La diversidad cultural reconoce la existencia de derechos específicos, como decía, derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Ahí, efectivamente, el primer papel, creo que el papel principal de un organismo como la Defensoría es entender esta realidad y a partir de esta realidad buscar estas pautas de coordinación, porque anteriormente sí se percibía que nuestro papel o que el papel de la defensa de los derechos humanos necesariamente iba en contra de los derechos de los pueblos, pero no es así y es parte de lo que, como mencionaba el maestro Juan, se ha estado trabajando en estos últimos años. Ahora hemos estado más cercanos a las comunidades, hemos conocido sus sistemas normativos y a partir de ello hemos generado como esta especie de acercamiento y de vinculación. Hoy en día creo que podríamos hablar de algunos casos, de algunos ejemplos en donde incluso las propias comunidades nos han pedido nuestra intervención o nuestra mediación. ¿Y por qué? Porque ya nos han visto también en esta idea de que reconocemos su sistema y de que podemos también establecer una vinculación con las demás instituciones del Estado para buscar esta armonización. Uno de los temas en donde se ha dado, por ejemplo, esta situación es en el tema de seguridad o en el tema de justicia. Entonces ahí hemos ido avanzando. Es un tema complejo, sí, porque estamos frente al ejercicio de derechos individuales y derechos colectivos y pareciera que siempre tiene que haber una confrontación cuando no necesariamente tiene que ser así. Y esto tiene que ver también con una capacidad institucional de buscar esa armonización y esa ponderación en un documento dado de derechos. Porque sí los va a haber, como lo mencionaba el maestro, casos en donde una persona de una comunidad no esté de acuerdo con la sanción y toda la comunidad o la asamblea sí esté de acuerdo. Entonces frente a esos casos, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí un primer canal es el diálogo. Tenemos que establecer el diálogo como una herramienta y el conocimiento de los sistemas normativos. Y eso es lo que hoy en día creo que la Defensoría le ha dado muy buenos resultados. Estamos todavía consolidando institucionalmente algunas otras herramientas que creo que nos ayudarán a generar como este tipo de... Y esto que pasa en las comunidades me lleva a tomar el ejemplo de lo que sucede en las escuelas durante las asambleas de padres de familia, ¿no? Que a veces se considera que hay imposición por la decisión que toman o que puede tomar la mayoría de los padres que integran estas reuniones. Es que tiene que ver con la conformación de sistemas y de normas dentro de los propios sistemas. La sociedad, digamos, cualquier sociedad está siempre supeditada al cumplimiento de determinadas normas, derechos y obligaciones. Y en una comunidad escolar, como puede ser la Asamblea de Padres de Familia, decide establecer como determinadas normas. Cuando no se cumplen esas normas es cuando deviene como la complejidad y la problemática. Y ahí frente a ese incumplimiento, ¿qué es lo que prevalece? Y lo vemos con el tema de las cooperaciones, lo vemos con el tema de las multas y al final con la sanción que eso deviene en la falta de entrega de documentación o en la suspensión de algún alumno o en un momento dado hasta la expulsión. Frente a esos casos es donde se tiene que articular precisamente esta visión individual y esta visión colectiva. ¿Por qué? Porque como sociedad, vuelvo a recalcar, necesitamos aceptar el cumplimiento de determinadas normas, normas que en teoría estamos proponiendo a nosotros mismos y que si dejamos de cumplirlas estamos también cayendo en cierto ejercicio de incumplimiento de nuestras propias obligaciones. Muy bien. Estamos ya preparados para la implementación de este nuevo sistema de justicia penal, licenciado. Se nos vence prácticamente el plazo. Sí, pues el día de mañana, 18 de junio, es el plazo límite que establece la Constitución para introducir estas reformas ya en todo el país. Y bueno, pues parece que aún no hay la infraestructura suficiente. Solo unas regiones del Estado ya están trabajando bajo este nuevo sistema penal, pero pues vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que es el que encargado de de esta implementación y a ver cuándo ya entra en operación en las regiones restantes del Estado que aún estamos bajo el sistema tradicional. Cuando cuando estamos preparados, me me refiero también a la capacidad de quienes van a llevar este este tipo de de juicios. Ministerios públicos, policías, jueces, por supuesto, peritos, todo, todo los que se involucran en este en esta importante tarea. La capacitación sin duda ha sido importante. Oaxaca ha sido pionero en este en este tipo de expresiones, pero realmente estamos preparados. Yo recuerdo cuando se implementaron esos este tipo de juicios en el mismo Tehuantepec. Mucha gente se quejaba, sobre todo en casos de delitos de alto impacto, como las violaciones, los secuestros, los homicidios, en donde los testigos no eran capaces de exponer ante la autoridad por temor. Lamentablemente, licenciado, se nos ha acabado el tiempo. De este tema lo dejamos para más adelante. Yo les agradezco muchísimo su atención el día de hoy al maestro Juan Rodríguez Ramos, visitador general de la Defensoría de Derechos Humanos, al licenciado Adán Ojeda Alcalá, auxiliar del visitador, y al licenciado José Juan Julián Santiago, director de Políticas Públicas de la misma Defensoría. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy en Espacio Ciudadano. Auditorio, nos vemos el próximo lunes, 12 horas del día, canal 152 de Easy. Hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.